Xochitl Galvez, el día de ayer y hoy también, se volvió a hacer tendencia a la candidata del Frente Amplio por México. ¿Y por qué? Por dos cosas de manera particular. Una, de nuevo, volvió a esta estrategia que yo ya no lo entiendo porque la verdad es que tampoco siento que la estén capitalizando realmente. El tema de la inseguridad es un tema delicado en nuestro país, sin duda alguna, que ha mejorado muchas cosas. Sí, hay muchos pendientes, sin duda también. Pero siento yo que el tema de la violencia, por lo mismo que tampoco dieron resultado ellos. Digo, para tener la boca grande hay que tener la cola corta y el PRIAN, pues tiene la cola de tres metros. Es decir, se la pisan ellos solitos. Con lo cual, pues el tocar este tema de inseguridad para hacer campaña, para mí no era la mejor idea. Pero bueno, ese fue el que intentaron. Abrió la misma candidata, Xochitl, en los dos lugares más peligrosos del país. Primero en Guanajuato y después ahí en Zacatecas, para intentar hacer este show. El día de ayer llegó a la miseria total, de verdad. ¿Por qué? Porque se reunió, no entiendo si esto es pagado, si es montado o si tristemente, pues han manipulado a los padres de estos niños. Niños que han perdido la vida, víctimas de violencia. Ok, en este sexenio. Y reunió a todos estos niños y puso sus zapatos y una veladora. Y dice uno, ¿en serio estás lucrando con la muerte de más de 13 mil menores? Y bueno, aquí lo que llamaría la atención es, ¿en serio los padres de estos menores, yo creo que no, yo creo que les vale y hacen esto y a lo mejor tendrán a uno, dos o tres por ahí. Y son los que les dicen y les dan el acceso, el permiso. Porque yo no dejaría jamás que lucraran a una catástrofe así para algo político. Es perverso lo que se vio. Vamos a ver un pedacito nada más para que entiendan el contexto de lo que les estoy hablando. Pero a mí la verdad hasta el estómago me revolvió. Es duro, Carla. De verdad, cuando bajé a esta plaza y vi de manera simbólica tantos pares de zapatos, uno sí debe imaginar que todos estos 13 mil 431 niños que han sido asesinados, porque eso es la verdad. Solemos hablar mucho de los jóvenes asesinados, porque se han visibilizado estos homicidios en Lagos de Moreno, en Salvatierra, en Celaya. Pero cuando ves la cifra de más de 13 mil niños asesinados, pues sí, es una cifra que en conjunto y con todos estos pares de zapatos, pues te imaginas el dolor de miles de familias en México que hoy se encuentran quebradas, devastadas. Hoy me tocó abrazar a una madre que perdió a su esposo y dos años después a su hijo. Dos desaparecidos en una misma familia. Carla, muchas gracias por la invitación. Cuando recibí la invitación, no dudé en estar aquí y ojalá todos los que aspiramos a un cargo público pudiéramos visitar esta plaza con estos miles de pares simbólicos representando a los niños que hoy no están con nosotros. Agradezco a las madres buscadoras de Michoacán, a los colectivos ciudadanos de familiares desaparecidos y desaparecidas y a todas las asociaciones civiles que participan. Cuando digo que lo que más amo en la vida es a mis hijos, es cierto. Yo creo que para una madre no hay amor más grande que el que puedes sentir por tus hijos. Y si te pones en los zapatos de una mamá cuyo hijo o hija ha desaparecido o ha sido asesinado, es una cosa de empatía porque realmente nos puede pasar a cualquiera. Hoy prácticamente nadie está seguro. Penoso, penoso el cómo lucran con la violencia, incluso hasta con su musiquita esta nefasta ahí, como para que todavía hacerlo más emotivo. Y el ridículo total fue que ese mismo día tenía otro evento de campaña. Entonces aquí vimos a una Xochitl llorando, ¿por qué me hacen esto a mí los niños? Bueno, una hora después, esta es la otra Xochitl. Vamos a verla con Marco Cortés. Bueno, se hizo también escándalo en este, este meeting porque se dieron cita strippers. O sea, se le hizo buena idea al equipo de Xochitl. No, no vamos a culpar a Xochitl porque no creo que sea algo exclusivo de ella. También son los panistas que tienen sus malas mañas y entonces dicen, hay que recibir a la candidata. ¿Y cómo lo recibimos? Ya se vamos a poner a strippers. Bueno, vamos a ver. Ahí está Xochitl Galvez, el mitin, ahí lo vemos, ¿no? Ahí está la lona y ahí están los perredistas también con policías strippers. Dices tú, órale de verdad. Pero no, lo fue todo, sino que vamos a ver el último videoescándalo de Xochitl. Ya lo habíamos visto, lo recuerdan ustedes, en plena evento donde le estaban entregando su constancia como candidata del Frente Amplio Opositor, ahí con Guadalupe Tadei en el INE. Y que ella, como iba a dar su discurso, y si es cierto, Noronha lo pone hoy. Yo no sé por qué no deja el chicle Xochitl. Es yo creo que una adicción eso. Y iba a recibir el documento y entonces, como tenía el chicle en la boca, dijo, ya no sé qué hacer. Y agarra, se lo saca y lo pega abajo del sillón, de la silla, perdón. Y bueno, quedó inmortalizado eso en imágenes y en videos. Después ella se justificó y dijo que no era un chicle, que era una menta. Como si esto cambiara en algo. Es nada más las ganas de mentir de Xochitl Galvez. Bueno, pues lo volvió a hacer. Pero esta vez, yo no sé qué es peor. Si pegarlo abajo de la silla o que sea tan asqueroso como para que se sacara el chicle de la boca y se lo diera en la mano a su asistente. Dices tú, oye, qué onda. O sea, qué mujer tan desagradable. En serio, ¿eh? Y con todo respeto, pero esto ya es hasta de humillar al subordinado, ¿no? El decir, mírate, tengo un chicle en la mano y hoy que lo haces. Dices, coño, no tienes una servilleta. Mira, es más, yo sé que suena horrible, pero mejor tíralo al suelo a dárselo en la mano a alguien. ¿Cómo crees? Vamos a ver. ¿Cómo lo ves, Puma? ¿Le agarrarías el chicle a Xochitl? No, 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 creo que no. O sea, son... Yo creo que tiene mucha ansiedad porque son los que mastican tanto chicle o los que fuman son los de... Sí, mucha ansiedad, mucho estrés. Yo creo que está bajo estrés. Yo despediría a todo el equipo de marketing que está haciendo con todo lo de los strippers. O sea, de que una hora después se les olvidó que en sexenios pasados le daban agua destilada de que a los niños se les olvidó todas las barbaridades de que ellos hicieron. Pero pues nada más con su musiquita de fondo, de que ve con la empatía que no tiene ni un gramo de empatía de que esa señora con todos los niños de que fallecieron. Pero no, yo despediría a todo el equipo de pues marketing porque pues bueno, pues ya que como bien dicho ya de que dicen de que el peor enemigo de Xochitl es el peor enemigo ella misma. Sí, sí, y es que vemos que son acciones que simplemente lo que termina y sale en evidencias es cómo es realmente ella, ¿no? Este tipo de acciones con sus subordinados es una praxis que ha hecho de manera constante. Entonces lo ve tan natural que ya ni siquiera lo intenta cubrir, ¿no? Es decir, cuando uno sabe que está haciendo mal las cosas, pues cuando estás en público intenta ser discreto, aunque no vayas a cambiar tu forma de ser. Pero Xochitl ha normalizado tanto esto, la ha hecho ya tan común, ella es así, que pues ya ni siquiera se da cuenta en el momento en que la riega. O sea, ya les puedo asegurar que ni siquiera ve mal el darle el chicle en la mano o pegarlo abajo de la silla, lo ve normal. Y ojo, no somos aquí unas mustias de que ay, nos vamos a persinar, ¿qué hizo Xochitl? Simplemente es mostrar un poquito de cómo esta candidata realmente, ¿cómo es? Porque nos quieren vender otra cosa, es la mamá de todos los mexicanos. O sea, acuérdense cuando literal, con inteligencia artificial la ponían como si fuera la Virgen María. Eso es lo que nos quieren vender, ¿eh? A su, no, 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 alguien indígena de los más amolados del país que con esfuerzo y trabajo logró ser de los más ricos del país. No, es cierto. ¿Cuál esfuerzo y cuál trabajo? Corrupción se llama y no se hizo de la noche a la mañana, se hizo siendo prestanombre y lavándole el dinero a sus patrones. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero sin embargo, esto sí deja muy en claro el que estas actitudes de Xochitl... Y se acuerdan ustedes cómo criticaban al presidente López Obrador que porque no estaban bien voleados los zapatos. Que qué pena tener un presidente que no se viste, que es que el saco le quedaba más grande y que las sombreras las tenía por abajo. Qué oso, ¿qué van a decir de los mexicanos con ese presidente que se viste tan feo? Y también la doctora Beatriz, ¡ay qué feo se viste la doctora Beatriz! Ve esos zapatos, ve esas medias, dices tú. A ver, en serio, digo, si así pensaba realmente su cabecita de esta gente. Y en serio, ¿no les da pena su candidata? ¿No les da pena Xochitl? Porque yo no puedo pensar cómo criticabas esas actitudes del presidente porque no cuida la investidura. Y vas a querer a... ¿Se imaginan ustedes estar en una mesa ahí Donald Trump, Justin Trudeau y Xochitl Galvez y que va a hablar Xochitl y saca el chicle y pega el chicle de abajo de la mesa en la oficina Oval? Imagínense eso, ¿no? Que tengan que estar revisando las mesas de las oficinas de las embajadas porque Xochitl fue ahí pegando los chicles abajo. No, hombre, por favor. Eso sí les debería de dar pena a los panistas.